Solo en fresco podrás aprovechar toda la frescura de las frutas y verduras de miércoles de plaza. Ven por el aguacate haz y la pera de Anjou que están a solo $39.90 el kilo. Sí, aguacate y pera a $39.90. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza en fresco.